La Agencia Europea de Medicamentos advirtió hoy que la pandemia aún no ha terminado y la mutación de los virus que causa la COVID-19 es más rápida que el proceso de actualización de las vacunas. Además, alertó que se espera una nueva ola en las próximas semanas por nuevas subvariantes de Omicron. En rueda de prensa virtual, Marco Cavalerich, jefe de estrategia de vacunación en la agencia, explicó que un mes después de la llegada del otoño ya se están viendo un incremento general de COVID-19 y de la cifra de muertos por esta enfermedad en Europa, así como un aumento de las hospitalizaciones de los pacientes mayores de 65 años. Se espera una nueva ola en las próximas semanas causadas por subvariantes de Omicron, según datos recogidos por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. La pandemia aún no ha terminado y todavía estamos en una emergencia global, sentenció. La subvariante de Omicron, conocida como BQ1, ha sido ya identificada en al menos cinco países europeos y, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, amenaza con ser la predominante a finales de noviembre o a principios de diciembre. Aunque no está claro si causará una COVID-19 más grave, sí se sabe que tiene una alta capacidad de esquivar la inmunidad obtenida por vacunación o contagio natural, incluido con Omicron. La mutación detectada del virus demuestra que es más rápido de lo que podemos hacer en la adaptación de las vacunas y, además, solo se debería considerar la actuación de las dosis cuando la diferencia entre las cepas en circulación y la composición de las vacunas sea mayor.